Hola, ¿qué tal? El gobernador en la noche está hoy en Cañas Gordas, en el occidente antioqueño y la encargada de representar al gobernador Luis Pérez Gutiérrez es la gerente de la empresa de vivienda de Antioquia Viva, Lina María García. Cañas Gordas tiene un apelativo realmente contundente, le dicen paraíso. Las huestes del mariscal Jorge Robledo descubrieron este hermoso territorio, enclavado en medio de empinadas montañas verdes y habitado por indígenas catíos. Don Francisco de Silvestre fundó la parroquia de Cañas Gordas en 1776. San Carlos de Cañas Gordas, Miramar y Balboa fueron sus primeros nombres. La mayoría de nuestra gente siempre hace alegoría de lo que somos, amables, gentiles. Recibimos a todas aquellas personas que nos visitan por cualquier circunstancia, por nuestra gastronomía, por nuestra escultura, por nuestra biodiversidad, por nuestra amabilidad de la gente, porque aquí todo el que llega se amaña y siempre tiene una historia para contar. El paraíso, como le denominan quienes lo visitan, está ubicado a tres horas de Medellín. Hoy tiene 18 mil habitantes, la mayoría de ellos dedicados a la minería, la agricultura y la ganadería. Y como algunos de sus vecinos del occidente, Cañas Gordas también tiene su perfil turístico. Cada año llegan al municipio miles de turistas para visitar el Santuario del Santo Cristo, famoso en la zona por sus dotes milagrosos. Muy bien, ahora nos conectamos con el municipio de Cañas Gordas, porque acaba de terminar el Consejo de Gobierno y nuestro enviado especial, Francisco Pérez, ya está con la gobernadora en la noche. Francisco, ¿qué tal? ¿Qué pasó en esta reunión? Carlos Televidentes, muy buenas noches. La empresa de vivienda de Antioquia es fundamental en el desarrollo de proyectos aquí en el municipio de Cañas Gordas y por eso hemos invitado a su directora, la doctora Lina García. Doctora, buenas noches. ¿Cómo le fue en ese Consejo de Gobierno que acaba de terminar? Buenas noches. Verificamos, pues obviamente, las diferentes situaciones que vamos a tratar de trabajar en el municipio y es como la pavimentación de Rubicón Cestillal de 4.8 kilómetros, que es una gran noticia para todas las personas en este municipio de Cañas Gordas y lo mismo Cañas Gordas Frontino. Entonces yo creo que esas son dos grandes noticias para todas las personas que hoy nos acompañaron y para todos los habitantes de ese hermoso municipio y también el centro de natación. Desde la empresa de vivienda de Antioquia tratamos de trabajar también con las comunidades y desarrollamos también 200 fachadas. Pintamos un barrio acá en Cañas Gordas y estamos muy contentos de poder estar acá esta noche. Muchas gracias. Bueno, Carlos, amigos televidentes, esta es la información que se origina a esta hora aquí en el municipio de Cañas Gordas. Sigan ustedes con más en estudio. Buenas noches. Y por supuesto, la gobernadora en la noche les llevó muy buenas noticias a los cañagordenses, como es el gentilicio, especialmente en materia de vivienda. Hay un programa bien interesante que se llama Antioquia Pinta en Grande. Desarrollar esta actividad se convirtió en toda una fiesta para los vecinos del barrio Los Balsos de Cañas Gordas. Con el apoyo de Viva, unidos los vecinos pintaron todas las casas del barrio. Esto le cambió la vida a las casas con esas pinturas tan hermosas. Ese día nosotros no nos la creíamos. Todo el barrio pintando, toda la gente se salió a pintar. Hicimos ancochadas, yo saqué el equipo, canté. En cofinanciación con la gobernación de Antioquia, en Cañas Gordas avanza la construcción de varios acueductos veredales y la obra más importante, un frigorífico que beneficiará a todo el occidente antioqueño. Está totalmente construida. La gobernación de Antioquia nos aportó unos recursos importantes para dar terminación a la infraestructura. Va a beneficiar toda la región del occidente y tiene licencia nacional. Y como si fuera poco, distintas veredas de Cañas Gordas se verán beneficiadas con los 11 kilómetros de Placabueya aprobados para el municipio. Si uno se metía por decir algo para la Unión, para Media Cuesta, uno sabía que iba a bajar en las nalgas porque el pantanero, los caminos malitos. Ahorita se ve, ante la expectativa de eso, muy buena porque ya los productos de la finca se sacan más cómodamente, mejor tratados en carro. Y otros que hoy cantan de felicidad son los deportistas de Cañas Gordas. Hace solo unos días se estrenaron el centro de natación, construido en asocio con el gobierno departamental. Y recuerden que hay una línea telefónica disponible desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana mientras funciona el gobernador en la noche para que usted exprese sus opiniones, haga sus propuestas, nos informe sobre alteraciones en materia de seguridad. Esto en todos los municipios del departamento. Mañana el gobernador en la noche irá a Tarasá, en el Bajo Cauca antioqueño. Nos vemos mañana. Que tengan una feliz noche de viernes.